No es tan así No creo Ya no es amor Son celos La montaña se invadiendo Dejando a la luz Dejando a la luz Dejando a la luz Nuestro viaje al sur Lo que va Ayer caí De un sueño Dos perros sin Su dueño La montaña se invadiendo Dejando al sol El pueblo se prende Fuego Como monstruos Dejando a la luz Dejando a la luz Dejando a la luz Dejando a la luz La montaña se va viendo va a entrar en el sol El pueblo se prende fuego como monstruos dos Ayer caí de un sueño Los perros sin sueños Ayer caí de un sueño Los perros sin sueños Los perros sin sueños Los perros sin sueños Los perros sin sueños